Hola, soy Cristina Quiñones, directora de Consumer Truth, soy una consultora de Insights and Planning. Trabajamos Insighters, trabajamos Planners, trabajamos gente que cree en un marketing, en una comunicación diferente. Planteamos una idea, la empresa surge de una idea, que si queremos refrescar nuestra mente, tenemos que también ser capaces de refrescar nuestros métodos. Y si queremos desnudar la mente del consumidor, debemos ser capaces de desnudarnos a propiamente primero. Y eso pronto nos llevó al concepto de Insights, esa necesidad de entender las verdades humanas, las verdades del consumidor. Hoy les queremos invitar a participar dentro de este programa de Insights Brainwashing. Es una metodología propia, la que usamos para transformar datos en Insights. Es un workshop que está totalmente dirigido a gente que quiera pensar diferente. A esas personas que alguna vez han pensado, ¿por qué mi marca no es exitosa? A esas personas que han pensado, de repente no estoy entendiendo bien al consumidor. A esas personas que de pronto dicen, estoy vendiendo solamente funciones racionales y de pronto me falta emocionalizar un poco más mi marca. A estas personas que alguna vez se cansaron de los focus group y las encuestas. A esta gente que dice, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? Porque nosotros queremos que no solamente hay que conocer a la gente detrás de un espejo. Creemos que la gente hay que sentirla en la calle. Y creemos además que no solamente es importante estudiar al consumidor en un sentido racional, sino sobre todo hay que sentirlo y hay que vivirlo. Y toda esta experiencia que nos ha llevado a trabajar en agencia de publicidad, en una consultora también de marketing y después en Craft Foods, el departamento de Insights se plasma ahora en esta propuesta Consumer Truth, que intenta dar las bases metodológicas y las herramientas, sobre todo de Insightful Planning, que es comunicación basada en Insights, Insightful Branding, que es marcas basadas en Insights, y sobre todo Insightful Innovation, que es innovación basada en Insights. Si tú quieres aprender realmente a tener marcas que sientan, y no solamente que piensen al consumidor, te invitamos a este workshop, que se va a dar el primero de marzo en el Hotel El Pardo, de 9 a 6, y que vamos a aprender entre todos a poder construir. Vamos a compartir herramientas de planeamiento, como la pirámide del Insight, que es una herramienta muy potente para realmente revelar Insights a partir de datos y observaciones. Vamos a hablar también de Brand Key, Golden Circle, y otras herramientas de branding que nos permiten insertar al Insight en la estrategia, es decir, entender la marca desde y para las personas. Vamos a hablar también de Insights Disruption, que es una metodología para poder generar nuevas visiones de marcas disruptivas a partir de Insights, y básicamente lo que vamos a aprender es a sentir, y no solamente a pensar. Vamos a entrenar la intuición. La intuición se entrena. Y en los negocios, si no se basan en personas, no pueden ser exitosos al final. Invitadísimos al Insights Greenwashing este 1 de marzo. Gracias.